Gente, les traigo tres noticias muy interesantes que están dando la vuelta al cuadro sobre el régimen de Maduro. No se pierdan la tercera, que es la más interesante. La primera, resulta que la comunidad colectiva de Jaque Anónimo sacó a relucir que Diosdado Cabello, o sea, el número dos del chavismo, estuvo preso por delito contra infante. O sea, es un pedo, ya saben. Según la información revelada, Cabello fue presentado a tribunales el 17 de diciembre de 1982 por el delito de insinuación sacada de tonos con infante de poca edad. Ustedes me entienden, ¿cierto? Con el número de casos B551605 y el hecho ocurrió el 22 de agosto de 1981 en el furrial Maturín, Estado Monaga. O sea, una joyita de clara mirada. Vamos a la segunda noticia. Según Padrido López y las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, reiteró su absoluta lealtad a los dólares. Perdón, perdón, no quise decir eso. Es absoluta lealtad al señor Nicolás Maduro, presidente de la nada. Sí, así como lo oyen, el muy mediocre no defiende a los venezolanos que es el deber ser, sino a uno sinvergüenza que roban la paz y la libertad de Venezuela. Pero vamos a la tercera y más importante. Resulta que José Bruto, perdón, José Brito y Luis Ratrero, perdón, Luis Ratti, en sus redes sociales y algunas entrevistas mostraron las actas de Maduro que no coinciden con la de María Corina Machado, según ellos. Pero el especialista político y periodista Eugenio Martínez dijo algunas precisiones de los testigos solo tienen copias fidedignas del original. El original se resguarda en el sobre número uno que lo recolecta el Plan República. En el caso del QR del acta fotocopiada de Brito y Luis Ratti, sus resultados coinciden perfectamente con el QR del acta digitalizada por la oposición. O sea, que hay fraude por parte de Maduro. Ha sido más claro el que entendió, entendió y el que no. Acabo acá, críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse. Bendiciones y éxito.